Unanimidad para empezar el año en el Ayuntamiento de León, el primer pleno de 2020 ha contado con el apoyo de los 27 concejales a los diferentes puntos del día, que a pesar de ello se han enzarzado en las mociones que se presentaban con su aprobación asegurada. Tras dar luz verde en la cesión de responsabilidades de Antonio Silván como portavoz en órganos y sociedades en favor de otros concejales de su grupo, así como la aprobación por parte de todos de la subida del 2% en la tarifa del agua, el enroque ha llegado en el debate de las mociones. La primera de ellas, firmada por Ciudadanos, ha instado al Gobierno de España a recuperar el proyecto de soterramiento de la Ronda Este en los cruces de la Granja y hospitales que permitan aligerar el denso tráfico de esta zona. ...que ahora más que nunca se vuelve imprescindible y a nuestro modo de ver tenemos el tiempo suficiente para llevarla a cabo antes de que se desarrolle el polígono de la granja y se convierta este nudo en un problema aún mayor de seguridad y en una ronda de semáforos permanentemente con atascos e ineficiente. En agosto de 2019 comenzaron las primeras obras de lo que se va a denominar León Este. Esto se traducirá aproximadamente en 1.475 nuevas viviendas, una gran zona verde y un tercer gran centro comercial en la capital que tiene previsto su inauguración a finales del 2020. Desde UPL se ha calificado de oportunista la moción de los naranjas y han recordado que esta es una reivindicación histórica de los leonesistas. Y cuando decimos actitud servil del equipo de gobierno estamos hablando del Partido Popular y del Partido Ciudadanos que gobernaban en aquel momento en el Ayuntamiento de León y que no reivindicaron en ningún momento precisamente ese soterramiento y que ahora vía moción presenta el Partido Ciudadanos. Por eso cuando decimos actitud demagógica y electoralista desde luego no cabe más que esa calificación. El alcalde ha zanjado el debate asegurando que esta obra ya se contempla como urgente por el gobierno donde han sido informados de la prioridad absoluta de esta intervención. Más dura ha sido la discusión por una moción conjunta que pedía potenciar a León como centro ferroviario del noroeste de España. Que quizás con un mapa en la mano vaya, le comente a su compañero y le explique en la Ejecutiva Federal que Valladolid no es el centro del norte de España y que está a igual distancia de la coruña que de Albacete. Y en ese sentido entendemos que la única ciudad que realmente pueda aspirar porque lo es y debe hacerlo y todos deberíamos colaborar en ello es León y no Valladolid. Lo que la sitúa en una posición excéntrica en el cuadrante noroeste peninsular, mientras que la posición de León en el territorio es equidistante y equilibrada con los principales nodos urbanos y portuarios de todo el noroeste, situándonos a una medida de distancia de 330 kilómetros de los principales núcleos que nos rodean en dicho territorio. La última de las mociones que solicita a la Junta, crear una mujer juvenil de León, también encontró el quórum en San Marcelo. El pleno finalizó con un tenso turno de ruegos y preguntas que el alcalde cerraba con un contundente Usted no me va a decir a mí cómo voy a contestar, dirigido a un edil de ciudadanos que ponía en duda la aplicación de la normativa por parte de 10. Usted no me va a decir a mí cómo voy a contestar, dirigido a un edil de ciudadanos que ponía en duda la aplicación de la normativa por parte de 10. Usted no me va a contestar, dirigido a un edil de ciudadanos que ponía en duda la aplicación de la normativa por parte de 10.